La entrega de más de 50.000 firmas es una prueba más de que la mayoría social no quiere que se abran los comercios en festivos. Tanto las asociaciones de comerciantes como las personas consumidoras y los sindicatos están desmintiendo uno a uno todos los argumentos que han ido defendiendo partidos como el PNV que apuestan por la liberalización de los días festivos, para abrir en festivos. Porque realmente abriendo en festivos ni se crea más empleo, al contrario, se destruye el empleo del pequeño comercio a costa de la precarización de las trabajadoras en las grandes cadenas comerciales. Tampoco se van a generar más ventas porque se desplazan las ventas a los festivos y sobre todo porque en las últimas encuestas y los últimos datos dicen que más del 87% de las personas consumidoras dicen que no necesitan que se abran los comercios en festivos. Por eso apelamos al Gobierno Vasco y al Ayuntamiento de Bilbao que defienda los intereses de la mayoría, que defienda los intereses del pequeño comercio y del comercio de los barrios y que no defienda los intereses de las grandes cadenas comerciales que son a los únicos a los que beneficia la apertura en festivos.